No cabe duda de que nuestra Iglesia enfrenta tiempos de controversias y disensiones. Pero esto no es nada nuevo. Satanás siempre ha estado en guerra contra la Iglesia. Incluso en los primeros días del cristianismo, surgieron disensiones y controversias en las filas de los creyentes. Y hubo una controversia que, si no se resolvía, podría haber destruido a la Iglesia en sus comienzos. Hoy los conflictos no han cesado, y estudiaremos el aparente conflicto que algunos discuten entre la ley y la gracia. Toma tu Biblia. Ya regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Bienvenidos a otro programa más de Lecciones de Vida. Y nuestro versículo central de hoy está en San Juan 1, 17, y dice así. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La Iglesia Primitiva estaba compuesta en su mayoría de judíos que nunca pensaron ni por un momento que al aceptar al Mesías judío, Jesús, estaban de alguna manera alejándose de la fe de sus padres o de las promesas del pacto que Dios le había hecho a su pueblo. Según parece, tenían razón. La cuestión para los primeros creyentes judíos era si los judíos tenían que hacerse cristianos para aceptar a Jesús. El problema para muchos de ellos era si los gentiles tenían que hacerse judíos antes de que pudieran aceptar a Cristo. Y recién más adelante, en el concilio de Jerusalén, hubo una respuesta firme. Tomaron la decisión de no atosigar a los gentiles con una gran cantidad de reglamentos y leyes. Es decir, los gentiles no necesitaban hacerse judíos antes para poder aceptar a Jesús. No obstante, a pesar de la decisión, algunos maestros continuaron asediando a las iglesias al insistir en que los gentiles convertidos a la fe estaban obligados a guardar estas normas y leyes, incluyendo la circuncisión, un procedimiento que haría que el cristianismo no necesariamente fuese particularmente atractivo para un adulto. Es decir, pensaban que estos gentiles, para ser partícipes de las promesas del pacto, tenían que acatar muchas de las normas y regulaciones consideradas requisitos para los participantes de la comunidad de Israel. Bueno, ¿cuáles eran los problemas? ¿Y cómo se resolverían? Veamos. Hay una gran confusión en el mundo cristiano que confunde las leyes de ritos y ceremonias de Moisés con los diez mandamientos o la ley moral de Dios y arguyen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo hacen, yo creo, como una excusa para dejar de lado el mandamiento que les incomoda, el cuarto, no los otros nueve. Y la confusión viene por dejar de estudiar el Antiguo Testamento, que de paso era la única Biblia que existía en los días de Jesús y Él la recomendó. El Nuevo Testamento, amigo y amiga, es el cumplimiento del Antiguo. Y nunca entenderemos el Nuevo correctamente si no tenemos la base del Antiguo. Ten en cuenta que los debates sobre la ley, la ley y la gracia, son más que discusiones sobre doctrinas. ¿Tienen un enorme potencial para aportar claridad práctica, espiritual, ética y testimonial a nuestras vidas y a nuestro testimonio cristiano? Porque el comprender bien este tema nos conduce a tres cosas, escucha bien. Uno, a una experiencia genuina de la fe salvadora. Número dos, a una vida santa. Y tres, a un testimonio triunfante. Bueno, para entender mejor lo que es estar bajo la ley y bajo la gracia, déjame contarte una historia personal que tal vez ya muchos la conocen y la hemos contado antes en diferentes lugares. Hace varios años, mientras vivía en Texas, en los Estados Unidos, me tocaba viajar por tierra cada mes unas 500 millas de ida solamente hacia el norte de Texas. Eso es más o menos 800 y pico de kilómetros para participar de las juntas ejecutivas de la iglesia en ese estado. El viaje era muy agotador, especialmente cuando la velocidad límite eran 55 millas por hora, o sea, apenas 88 kilómetros. Así que yo llevaba conmigo una buena cantidad de cassettes con música y sermones para escucharlos mientras manejaba. Y al finalizar las juntas, otra vez debía recorrer esas 510 millas de regreso y estas me parecían más largas todavía, pues debía llegar a tiempo el viernes para preparar todo para las actividades del sábado. Y recuerdo aquella tarde plácida, hermosa, justo antes de que el sol se ocultara, manejando por esa autopista de varios carriles, desolada, escuchando esa música hermosa mientras manejaba y no me di cuenta que me había pasado muy por encima del límite de la velocidad y en una curva ocurrió lo que temía. Detrás de un árbol casi invisible estaba una patrulla de carreteras monitoreando la velocidad con un radar. Y cuando la vi era demasiado tarde. Miré por el espejo retrovisor y vi la patrulla que encendía sus luces rojas y azules y se acercaba rápidamente. Me hice a un costado en la ruta porque sabía que me esperaba lo peor. Había quebrantado la ley y merecía una pena severa. A esa velocidad posiblemente era multa y cárcel. Y repentinamente veo que la patrulla me pasó y siguió de largo y pensé, qué bueno, se arrepintió. Pero varias millas más adelante, allí estaba. Había detenido a otro vehículo que iba tan o más rápido que yo. Pero también estaba haciéndome la señal de alto e indicándome que me detuviera al costado del camino. Lo hice. Y mientras observaba qué le ocurría al otro conductor, observé que el otro chofer no estaba muy contento, hacía gesticulaciones, discutía y finalmente de mala gana firmó una libreta. Y yo le decía, ay, por favor no lo hagas enojar porque después me toca a mí. Y cuando el oficial se acercó a mi coche, yo ya tenía todos los documentos a mano. Me preguntó amablemente, ¿cuál es la excusa para manejar a la velocidad que iba? Y le respondí, y yo estaba temblando, oficial, no tengo excusas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no sé lo que piensa hacer usted, oficial, pero yo le pido misericordia. ¿Misericordia? Si no tuve misericordia con el otro conductor que iba tan rápido como usted, ¿por qué piensa que debo tener misericordia con usted? Y lo siguiente me salió del corazón. Dije, bueno, es que tal vez el otro no le pidió misericordia y yo sí se la estoy pidiendo. Venga conmigo a la patrulla, me ordenó. Y hermano, yo no quería ir, pero yo estaba bajo la ley y sabía que no tenía otra opción. Había quebrantado una ley de tránsito. Hubieron más detalles en la conversación, pero no vienen al caso. Y dentro de su coche, después de averiguar en detalles quién era, así en la computadora, me pidió que firme una libreta. Yo no quería firmar. Me parecía que estaba firmando la sentencia de muerte, pero yo estaba bajo todo el peso de la ley. Ya me veía en los periódicos, en los titulares de los periódicos. ¡Qué vergüenza! Cerré los ojos para firmar. Abrí uno lentamente y cuando vi que no era una multa, sino una advertencia, un warning, abrí los dos ojos grandes y firmé lo más rápido que pude antes que se arrepienta. El oficial me había perdonado. Me había extendido su gracia. Era casi mi amigo ahora. Yo no lo merecía, pero él me perdonó. ¿Captas, amigo y amiga, lo que es estar bajo la ley y estar bajo la gracia? Porque cuando llegamos a este mundo, todos somos pecadores, merecemos la muerte eterna, estamos condenados. Pero viene Jesús, nos perdona, nos ofrece su gracia, paga lo que a nosotros nos correspondía y somos declarados inocentes. ¿Tú crees que de ahí en adelante ya no hice más caso de la ley y comenzó a manejar a alta velocidad? No. Ahora fui mucho más cuidadoso que antes. Miraba más el velocímetro que la ruta. Creo que me duró unos tres meses el susto. De la misma manera, el que Jesús nos haya perdonado no indica que ahora podemos hacer lo que queramos. Somos aún más responsables de ser obedientes a la ley de Dios. Pero veamos el asunto de los dos pactos en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué entendemos por estas mejores promesas? Quizá la mayor diferencia entre la religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento sea el hecho de que la era del Nuevo Testamento se instauró con la venida del Mesías, Jesús de Nazaret. Dios lo envió para que fuese el Salvador. Los hombres no podían ignorarlo y pretender ser salvos. Solo mediante la expiación que Él proveyó, sus pecados podrían ser perdonados. Solo por la imputación de su vida perfecta podrían estar delante de Dios sin condenación. En otras palabras, la salvación era mediante la justicia de Jesús y nada más. Los santos del Antiguo Testamento ansiaban las bendiciones de la era mesiánica y la promesa de la salvación. Y en tiempos del Nuevo Testamento, la gente se enfrentó con la pregunta, ¿aceptarían a Jesús de Nazaret, a quien Dios había enviado como el Mesías, su Salvador? Si creían en Él, es decir, si lo aceptaban por lo que realmente era y se comprometían con Él, serían salvos por la justicia que les ofrecía libremente. En tanto, los requisitos morales permanecen inalterables en el Nuevo Testamento, porque su fundamento es el carácter de Dios y el de Cristo. Por eso, la obediencia a la ley moral de Dios es parte del Nuevo Pacto, tanto como del Antiguo, porque Dios dice que va a escribir sus principios en nuestras mentes y corazones. Y vamos a comprobarlo con estos versículos. Vamos a ver San Mateo, capítulo 19, versículo 17. Y nos dice así. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, hay bueno sino uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, y después 14, 12. Nos dice así la Escritura. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos ahora a Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y nos dice así el apóstol. Porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amigo, amiga, esto fue escrito muchos años, décadas después que Jesús murió en la cruz. Esto es el Nuevo Testamento, no el Antiguo. ¿Y qué dicen estos versículos acerca de la ley moral en el Nuevo Testamento? Son muy claros, ¿verdad? O sea que los diez mandamientos están vigentes y esos principios seguirán para siempre porque los principios nunca cambian. Al mismo tiempo, cesó todo el conjunto de leyes rituales y ceremonias que eran netamente israelitas, que estaban claramente ligadas al pacto antiguo y que señalaban a Jesús y a su muerte y ministerio como sumo sacerdote. Y se instauró un nuevo orden basado en mejores promesas, porque ahora la realidad había llegado, el Mesías. Pero el desafío de ayudar a judíos y gentiles a entender lo que significaba esa transición del judaísmo al cristianismo era uno de los objetivos principales de Pablo en el libro de Romanos. Llevaría tiempo lograr tal transición. Y muchos judíos que habían aceptado a Jesús aún no estaban preparados para los grandes cambios que vendrían. Yo te animo que en tu estudio personal vea las leyes y reglamentos judíos que terminaron en la cruz. Vea Levíticos 12, 16 y 23. Porque a veces con fines didácticos conviene clasificar las leyes del Antiguo Testamento en varias categorías. La ley moral, los diez mandamientos, leyes ceremoniales, leyes civiles, estatutos y juicios, leyes de salud. Esta clasificación, déjame decirte, en parte es artificial. En realidad, algunas de estas categorías están interrelacionadas y hay una superposición notable. Los antiguos no consideraban que estuviesen separadas ni que fuesen distintas. La ley moral se resume en los diez mandamientos. Esta ley resume las exigencias morales de la humanidad. Y estos diez preceptos se amplían y se aplican en varios estatutos y juicios a lo largo de los primeros cinco libros de la Biblia. Y son lo que explicó Jesús en detalle en el Salmón del Monte. Estas amplificaciones muestran lo que significa guardar la ley de Dios en diversas situaciones. Las leyes civiles tampoco son ajenas. Estas también se basan en la ley moral, definen la relación de un ciudadano con las autoridades civiles y con sus conciudadanos y enumeran los castigos para diversas infracciones. La ley ceremonial regulaba el ritual del santuario y describía las diferentes ofrendas y las responsabilidades individuales del ciudadano. Se especifican los días festivos y se define su observancia. Las leyes de salud se superponen con las demás leyes. Las diversas leyes relativas a la impureza definen la impureza ceremonial, aunque también van más allá de esto. Incluyen principios higiénicos y de salud y todo es parte de ayudar al individuo. Las leyes relativas a las carnes limpias e inmundas se basan en aspectos físicos. Si bien es probable que los judíos hayan pensado en todas estas leyes mayormente como un paquete, ya que todas provenían de Dios, deben haber hecho algunas distinciones mentales, porque Dios había pronunciado los diez mandamientos directamente al pueblo y esto los diferenciaba como algo especialmente importante, algo escrito con el dedo de Dios. Las otras leyes se habían transmitido a través de Moisés. El ritual de santuario solo podía cumplirse mientras estuviese el santuario. Las leyes civiles, al menos en gran medida, ya no pudieron imponerse después que los judíos perdieron su independencia y estuvieron bajo el control civil de otra nación. Y muchos de los preceptos ceremoniales ya no se pudieron observar después de la destrucción del templo. Y además, luego de la venida del Mesías, muchos de los tipos se habían encontrado con sus antitipos y ya no tenían validez. ¿Qué tema estaba causando disensión y que algunos creían que esto era solo para la nación judía? Mejor dicho, que no era solamente para la nación judía. Veamos en Hechos 15, 1. Dice así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, si bien los apóstoles se unieron a los pastores y a los miembros laicos de Antioquía en un esfuerzo sincero por ganar muchas almas para Cristo, resulta que ciertos creyentes judíos de Judea de la secta de los fariseos lograron introducir un tema que pronto llevó a una controversia grande generalizada en la Iglesia y causó consternación en los creyentes gentiles. Con gran confianza, estos maestros afirmaban que para ser salvos hay que estar circuncidados y guardar toda la ley ceremonial. Y al fin y al cabo, los judíos siempre se habían enorgullecido de sus cultos establecidos divinamente y muchos de los que se habían convertido a la fe de Cristo todavía sentían que, puesto que Dios anteriormente había delineado claramente el modo de adoración hebrea, era importante que utilizara un cambio en cualquiera de sus especificaciones. Estos insistían en que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse a los ritos de la religión cristiana y tardaron en discernir que todas las ofrendas sacrificiales habían prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la que el tipo se encontró con el antitipo y que después, o sea, la sombra con la realidad y que después de esto los ritos y las ceremonias de la dispensación mosaica ya no eran más obligatorias. Bueno, hubo un gran conflicto como dijimos, pero ¿cómo se resolvió esta disputa? Veamos en Hechos capítulo 15, versículo 2 al 12. Son varios versículos. Sígueme. Y dice así. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero alguno de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario ser incursos y darlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y en adición comenta la Ana de Juárez lo siguiente en Hechos de los Apóstoles 163. Dice, Aunque esperaba que Dios lo guiara directamente, estaba siempre listo a reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Sentía la necesidad de consejo y cuando se levantaban asuntos de importancia se complacían presentarlos a la iglesia y se unía con sus hermanos para buscar a Dios en procura de sabiduría para hacer decisiones correctas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso ejemplo! Por eso pregunto, ¿cuál es tu actitud en el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo podríamos funcionar si todos hiciéramos solo lo que nosotros quisiéramos independientemente del cuerpo mayor? ¿Qué sería de la iglesia? Bueno, veamos qué decisión tomó el concilio y cuál fue su razonamiento. Versículos 28 y 29 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abtengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Bueno, las decisiones, la decisión tomada iba en contra de las afirmaciones de los judaizantes y el concilio trató de salvar a los gentiles de estas cargas. Observa además que no hubo ninguna mención ni cuestionamiento al hecho de que los gentiles no necesitaban obedecer los diez mandamientos, ¿no? Al fin de cuentas, podríamos imaginarnos el concilio diciéndoles que no comieran sangre, pero que era aceptable ignorar los mandamientos contra el adulterio, el asesinato o cosas por el estilo. Aunque los creyentes judíos no debían imponer sus reglas ni su tradición a los gentiles, el concilio quería asegurarse de que los gentiles no hicieran cosas que hubieran sido ofensivas para los judíos que estaban unidos a ellos en Jesús. Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta para que se abstuviesen de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Algunos dicen que, debido a que la observancia del sábado no se mencionó específicamente, no debe haber sido para los gentiles. Por supuesto, los mandamientos en contra de la mentira y el asesinato tampoco se mencionan específicamente, por lo que el argumento no significa nada. ¿Podríamos, de algún modo, imponer carga sobre los demás que no son necesarias porque son más una tradición que un mandato divino? ¿Has visto esto en tu iglesia? ¿Sabes que, por más claro que fuesen los consejos, había siempre quienes buscaban seguir su propio camino y continuaban promoviendo que los gentiles guardaran las tradiciones y las leyes judías? Y para Pablo esto llegó a ser un asunto muy serio. Es decir, no era trivial ni tenía que ver con las sutilezas de la fe. se había convertido en una negación del mismo Evangelio de Cristo. Amigo y amiga, pregunto, ¿cómo respondes a los que afirman que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos? ¿Cómo puedes mostrar la verdad del sábado de una manera que no comprometa la integridad del Evangelio? ¿De qué manera tu iglesia local o tú o tu propia casa estás imponiendo cargas sobre los demás o sobre ti mismo que no son necesarias? ¿O podríamos estar en peligro de llegar demasiado lejos en el sentido contrario permitiendo cualquier cosa? ¿Cuáles son algunos de los argumentos que la gente usa para decir que los diez mandamientos ya no son obligatorios para los cristianos? ¿Y cómo respondemos a esas afirmaciones? Y tal vez lo más importante ¿estamos realmente afirmados en la palabra de Dios y podemos dar razón a nuestra fe? ¿O nos conformamos con escuchar en la iglesia solamente lo que nos predican? Nada nos ayuda más que compartir lo que sabemos Dios nos dará más luz y habremos entrado en la senda de los justos que dice el proverbio que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Dios nos ayude para que hagamos de su palabra nuestra guía cada día hagamos este libro nuestro manual porque es un libro no solamente de cosas espirituales es de salud es un libro de relaciones interpersonales es un libro de finanzas es un libro que nos permite vivir más saludables aquí y nos prepara para vivir por la eternidad es el manual completo del fabricante y cuando tú y yo seguimos las instrucciones del manual podemos reclamar la garantía de decir Señor hasta que yo he seguido tus principios el resto lo dejo en tus manos y Dios va a actuar en favor de aquellos que siguen sus preceptos no nos confundamos todavía hoy hay muchas voces que dicen no a los mandamientos pero el Señor dice que continuarán mientras duren el cielo y la tierra Dios te bendiga vamos a orar Padre celestial gracias por darnos tu palabra gracias por la forma tan clara que el Espíritu Santo guió a nuestros líderes en el primer siglo para resolver este problema este problema que el enemigo quería llevar a un extremo o al otro pero fue una solución tan clara dada por ti que nos dan las pautas hoy para resolver problemas en la actualidad que se presenta en nuestra iglesia bendícenos ayúdanos a hacer tu palabra nuestra guía siempre y ayudan a estudiar siempre tus lecciones de vida en el nombre de Jesús Amén Amigos es todo el tiempo que tenemos por hoy ya ha llegado el momento de despedirnos quiero animarte a que invites a otros a que sintonicen este canal y que sigan las lecciones de vida estamos estudiando el libro de Romanos un libro muy profundo que fue uno de los libros que llevó a la gran reforma protestante Dios te bendiga y recuerda tú vales mucho para Jesús y si no lo crees mira la tumba vacía Jesús es el Dios de lo imposible y Él pagó un precio por ti y pronto vendrá a buscarte porque Él te ama más de lo que tú puedes imaginar de lo que tú Gracias por ver el video.